flamante tricampeón de la fórmula 1 Max Verstappen pudo celebrar también en pista ganando casi de punta a punta el GP de Qatar de la fórmula 1 2023 y en este vídeo para grande premio en español vamos a analizar todo lo que ocurrió en el circuito de Lusail que dejó muchísima tela para cortar bienvenidos Max Verstappen llegó al GP de Qatar con dos premisas la primera era ganar el tricampeonato en la carrera sprint algo que necesitaba con muy pocos puntos ya que tenía una brecha muy importante con respeto a su compañero Sergio Pérez y también ganar el domingo el GP de Qatar y logró almas cosas con holgura sin ningún tipo de problema sin embargo lo que había en el GP de Qatar fue un ambiente medio enrarecido por muchos problemas primero con el tema de los pianitos unos pinetas con forma piramidal que destruían básicamente los neumáticos que más allá de las 20 vueltas se empezaban a romper que obligó justamente la carrera a realizar stint de apenas 18 vueltas o sea teniendo que ejercer los pilotos un comportamiento básicamente de clasificación y después también con los problemas suscitados por los límites de la pista que mancharon y complicaron también la performance de varios pilotos que tuvieron que tener mucho cuidado de no excederse en sus vueltas rápidas lo que provocó también varias vueltas borradas en lo que fue en la clasificación y también algunas penalizaciones también como por ejemplo las que sufrieron Pierre Gasly o Sergio Pérez por justamente la carrera principal exceder estos límites de pista o sea tener su auto más allá de la línea blanca que significa el límite de el asfalto en la pista de Luzail y otra cuestión que se mostró ser muy negativa fue el tema de clima corriendo en octubre en la pista de catar siempre estuvo por encima de los 30 grados centígrados algo que sufrieron mucho los pilotos por ejemplo Logan Sargent también terminó descompuesto y debió abandonar al cabo de 40 vueltas lo que mostró la superativa exigencia a la que se tuvieron que someter los pilotos que muchos pidieron ya correr más más cerca del final de año o sea más cerca del invierno qatarí para moderar un poco las inclemencias que deben sufrir con respeto al estima los pilotos durante la carrera y yendo específicamente a lo que ocurrió en la competencia más fuerte pensaría adelante con joss russell al lado ambos con goma media en el tercer puesto estaba lewis hamilton con la goma blanda con mejor tracción en siete veces campeón pudo ponerse a la par de su compañero russell para ir a un busca también del primer puesto sin embargo se tocó con russell ambos mercedes terminaron despistados hamilton debió abandonar russell se retrasó mucho pero posteriormente mostró un excelente ritmo que le permitió avanzar y mucho en la carrera como ya veremos más adelante verstappen se pudo mantener adelante detrás del embate de los mclaren oscar piastri desde segundo lugar trató en las vueltas iniciales tratar de hacer un undercut que no resultó porque se encontró con mucho tráfico en pista y de esta manera verstappen pudo mantener la ventaja con respecto a su perseguidor únicamente en la parte de una de la vuelta 18 quedó detrás de alex albon pero logró sobre final esa vuelta debido a que williams entró finalmente a vos después de ser un sting largo volver ahí a la punta y de esta manera el piloto número uno de red bull pudo encaminarse sin problemas hasta la victoria después los mclaren pudieron tratar de mantenerse en el segundo y tercer lugar no restratando de recortar la distancia con respecto a piastri sin embargo el australiano pudo prevalecer y terminar en el segundo lugar luego ellos rossel terminó finalmente en el cuarto lugar contra le cree que en el quinto lugar y después en el sexto con fernando alonso luego sergio pérez sufrió con algunas penalizaciones y terminó en el décimo lugar y como decíamos lewis carminton abandonó que la vuelta 1 y carlos sainz piloto que tenía buenas perspectivas de avanzar después de una mala clasificación no pudo participar de la competencia debido a una fuga de combustible en su ssf 23 al principio cuando se estaba por alinear en la grilla de largada de esta manera max hartappen pudo lograr su victoria número 14 17 en esta fórmula 1 90 23 se va a decatar con su tricampeonato y en dos semanas la fórmula 1 retorna en el circuito de las américas en austin texas si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en españa el Gracias por ver el video.